Caminar por tus calles Es todo lo que quiero Andar de serenata con la luz del lucero Sentir la brisa suave que la noche me trae Andar con mis amigos, abrazar a mi madre Volver a los lugares donde pasé mi infancia Que mi vista se nuble al mirar la montaña Y al pasar por la calle donde estaba mi casa Sentir unas guitarras, tocar una tonada Mi querido San Juan, el ventanal de Cuyo Mi vida está añorando estar cerquita tuyo Con mis seres queridos allí quisiera estar Después que Dios decida San Juan, San Juan, San Juan Ando extrañando el sonda, su tierra y polvareda Los valles y las cumbres tan bellos de mi tierra Ando extrañando todo lo que un tiempo fue mío Noches de serenata y el sabor de tus vinos Quisiera ver de nuevo a los ojos de aquella Que le dije al oído, espérame que vuelva Y a mi pobre guitarra le ha embargado una pena Sus cuerdas suenan tristes como llorando ausencia Mi querido San Juan, el ventanal de Cuyo Mi vida está añorando estar cerquita tuyo Con mis seres queridos allí quisiera estar Después que Dios decida San Juan, San Juan, San Juan Con mis seres queridos allí quisiera estar Después que Dios decida San Juan, San Juan, San Juan San Juan, San Juan, San Juan, San Juan Gracias por ver el video.